La ex candidata presidencial por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, ha instado a la participación ciudadana en las próximas elecciones en México. Durante su visita a Baja California Sur, encabezó un foro por la paz donde destacó la importancia de despertar el 3 de junio con paz, legalidad y certeza. Vázquez Mota resaltó la trascendencia de fomentar el voto, subrayando que el 2 de junio los mexicanos tienen una cita con la democracia. Acompañada por miembros del PAN y otros partidos, instó a dejar de lado rencores partidistas y sumarse a este movimiento social en pro de un México justo y equitativo. Además, la alianza Juntos por BCS, conformada por el PAN, PRI, PRD, PRS y Partido Humanista, presentó ante el Instituto Estatal Electoral un conjunto de candidaturas para las elecciones locales en Baja California Sur. Dirigentes estatales de estos partidos registraron las candidaturas, resaltando la calidad de los perfiles que representarán a la alianza en las urnas. En cuanto a las candidaturas, el PAN postuló candidatos a las presidencias municipales de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Además, presentó candidatos para diversas diputaciones por el principio de mayoría relativa en distintos distritos electorales. Asimismo, el diputado local del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, se separó temporalmente de su cargo para contender como candidato de la alianza Juntos por BCS a la presidencia municipal de La Paz con miras a las elecciones locales del 2 de junio. En un mensaje por redes sociales, el presidente de la bancada panista en el Congreso del Estado dijo que por ética, congruencia y responsabilidad, aunque no lo exige la ley ni el Congreso del Estado, se separa del cargo temporalmente y entra en su lugar su suplente, el profesor Julio Servando Higuera.